FM 89.1, Radio Universidad. Otras, obviamente, que ahora vamos a estar hablando. Pero pude ver la Meca hace dos sábados y te llega, te toca, ¿no? Este ascenso y caída, podríamos decir, de un ídolo cumbiero. Pero que también tiene muchas cosas de fondo sobre la amistad, la lealtad. Y también tiene algunas cositas de fondo sobre lo que es el éxito. Y obviamente lugares, no sé si diría marginales, Mariana, vos me corregirás. Pero lugares posibles del estrellato y de ciertas capas culturales que, lamentablemente, son así. No se puede cambiar. Sí, sí, sí. Es que toca muchos temas. Sí, habla mucho bastante sobre el éxito y sobre cómo le puede hacer a una persona. En este caso es una persona vulnerable ya de por sí. Cuando le llega el éxito no es que es una persona que tenía toda su vida resuelta a todos los niveles. Porque es un pibe de un barrio bajo que, bueno, de repente se hace así como muy famoso, así un cumbiero muy famoso, empieza a ver muchos shows o todos. Y bueno, ahí se le empieza como a hacer como el camino fácil por ahí, por decirlo de alguna forma. Y ahí es cuando después empieza como a caer. Y cómo repercute en él eso y la sensación de sentir que el éxito es lo importante, ¿viste? Como si una persona no es nadie si no tiene ese éxito. Y habla como mucho de eso, de realmente qué significa y cuánto daño puede hacer. No solo a una persona por ahí así de vulnerable, sino por ahí le hace mal a cualquiera, ¿no? Pero porque, digo, estar a semejante exposición, llegar como a ciertas cimas y después siempre en un momento caes de esa cima. Entonces como que calculo que siempre es difícil la caída. Más allá de que por ahí muestra acá la meca, muestra como una caída muy rápida. O sea, un ascenso muy rápido y una caída muy rápida. Y de cómo lo puede dañar y también en el momento de la caída a este personaje de la meca le pasa todo esto de la traición, del amigo, de los códigos y todo eso que le hace peor aún porque en el momento de que cae también se ve traicionado por su mejor amigo de toda su vida que es como su hermano. Entonces como que eso aún le repercute peor, ¿viste? Que a su vez lo pierde porque el éxito lo lleva a, no sé, a creérsela y a, bueno, pero que le pasa a muchos cantantes, no sé, a ver, Sweet, que yo la pasaba tanto que por ahí son las cabezas de una banda y de repente se creen que son ellos la banda, ¿viste? Y bueno, y ahí es donde empiezan los quilombos. Justo el otro día veía el documental este que salió, creo que en Netflix, que era de los ratones paranoicos, bueno, y hablaba un poco de eso también, ¿viste? Que de repente los ratones tocaron con los Stones y, claro, se creían Dios y que Juanse, nada, estaba como en una y después, bueno, se cubrió todo. Y después se dio cuenta que estaba en Argentina y que era una buena banda de rock and roll y listo. Claro, sí, sí, pero calculo que la caída esa de tipo, sos un pibe joven, no sé, que la tenían, 30 años eran jóvenes. Sí, sí, menos también. Y de repente tocaron con los Stones, me imagino, claro, la cabeza se te dispara en la mierda. ¿Sabés qué? Me parece, me viene la frase del indio, cuanto más sube el monito, el culo más se le ve, ¿no? Cuanto más alto trepa el monito, el culo más se le ve. Y en ese sentido también lo tenés tan claro, tu rol ahí de actriz, de intérprete y de directora. Porque el laburo que haces es interpretar vos como mujer a un hombre y le pones el cuerpo y la voz y las mañas y esas mañas de la adicción a la cocaína, ¿no? Esas mañas de la persecuta al mirar para un lado, al mirar para el otro, al estar nervioso, al repetir las cosas, las palabras, como si no alcanzara con decirlo una vez, decirlo tres. A mí me pareció realmente que además este espectáculo, mezclarlo con música, ¿cuántos temas hay? Como cuatro o cinco temas en la obra. Sí, tiene así de canciones, tiene seis temas originales y después todos los incidentales. O sea, la música es toda la original, todo lo que suena, desde la música de Sara hasta que te vas. Es toda música de Facundo Salas, que siempre trabaja conmigo. De hecho, trabaja también en lo que tiene las guachas, la música de él. Y esta es la primera obra que hacemos juntos que toda la música es original, porque en guachas hay cinco o seis temas originales, pero aparte hay otros temas, ¿viste? Son algunos temas conocidos. Pero esta es la primera en la que todo lo que suena es original. Es como, nada, una cosa que quisimos hacer y estamos contentos por eso, ¿viste? Y está buenísimo. ¿Qué es lo que querés representar, Mariana, cuando te metés en la piel de un ídolo cumbiero? ¿Qué le querés decir a la gente que va a ver la obra? Mirá, yo cuando escribí la obra, no es que la iba a actuar yo, la escribí para dirigirla. Siempre escribo y dirijo. Y nada, sucedieron un par de cosas, como la pandemia en el medio, que terminé, bueno, haciéndola yo. Igual tenía recontra ganas de hacerla, no es que no tenía, pero bueno, en el momento fue un tema porque no quería que la gente venga a ver la obra y que se centre en que una mujer hacía de hombre, ¿viste? No quería que eso tomara más importancia que la obra en sí, que al final lo logré, porque no... O sea, bueno, es algo que se dice porque está bien, pero no es que la gente se queda con eso, ¿viste? Se queda como en esto, como decías vos, me tocó, me llegó, bueno, como que pasa eso. Sí, aparte que no es por spoilear, pero tiene un momento donde si no te emocionás, creo yo, porque tenés sangre, ¿viste? No, no, no tenés sangre en las venas. Sangre azul. Claro, sangre azul, viniendo del término. En un momento cuando, entre comillas, vamos a decirlo así, sin decir nada, cuando no te quiere ni tu mamá decís, si no te llega eso, mamadera. Sí, terrible. Es duro. Sí, tremendo. No, yo la verdad lo que quería mostrar era un poco, bueno, yo siempre, las temáticas que toco tienen siempre mucho que ver con el barrio y con personajes que están siempre en los extremos, en situaciones vulnerables o en situaciones, por llamarlo, no sé, como en la línea ahí del desequilibrio. Y nada, en este yo primero quería contar la historia de un cumbiero, porque yo soy, me dicen cumbi porque soy muy fan de la cumbia. Bien. Y he seguido muchos cumbiedos, he sido fan de muchos cumbiedos, entonces en este lugar, en esta obra me encuentro al revés, ¿no? En vez del lado de la fan, me encuentro del lado del que es ovacionado. Entonces como que quería contar un poco eso desde ese lugar, porque yo lo había vivido desde el otro y también había visto como un montón de pibes se iban como haciendo mierda y de repente eran todos y de repente ibas a un recital y no podían ni cantar. Claro. Y es como nadie, es como uno piensa por ahí. El otro día justo leía una nota, no sé si ayer, no sé si ayer, de Dalila, que le pasó algo así parecido, viste que por ahí tiene pruebas con el alcohol y bueno, y la bardean y todo. Qué feo eso igual, ¿eh? Qué feo cuando también me acuerdo del León, ¿no? Que la gente lo bardeó a Mateoli cuando pidió sentarse, cuando ya pobre no podía prácticamente cantar y cantaba para su gente y lo bardearon. Qué injusto a veces es el público porque es un problema, ¿no? Es como lo de Orteguita, digo, el alcohol, ¿no? Es un problema y la gente a veces no lo sabe ver. Es como la exigencia también pega una vuelta ahí con esto del otro que soy el mejor, soy el mejor, pero porque bueno, hay algo inconsciente que dice que si no sos el mejor, fuera de acá. Sí, sí, es que es una construcción. También el hecho de que vos tengas que ser el ídolo y corresponder a esto, ya es toda una construcción de que bueno, hay un ídolo y el otro es el que idolatra y bueno, nada, ya todo eso es como medio raro, viste, como que se genera tanta diferencia de tipo uno está arriba y el otro está abajo. Total. Que sea tan así, viste, tan fuerte que haga que le genere tanta presión al que es ídolo y también las cosas que le puede generar al que idolatra. Entonces, es como eso que la gente pide, pide y la prensa también, viste, porque la prensa suma a todo esto, a hablar y hablar mal o contar cosas feas, qué sé yo, entonces como que también eso suma para cuando es el derrumbe del artista, es como cuando se empieza a derrumbar lo derrumban por todos lados, o sea, no le queda, no le queda zona donde, de dónde agarrarse y yo siento que para gente que es más vulnerable o que ya tiene problemas por ahí con las drogas y eso, o sea, estas cosas pegan un montón, porque digo, le empieza, hay por ahí gente que está más acostumbrada y puede leer 500.000 tweets diciéndole mil frases de odio y que no le hagan nada, pero por ahí a otro lee dos y ya le aviso mierda, viste, según como tengas la autoestima. Totalmente, según como tengas la autoestima y cuando vos estás relatando la vida de él, de Milton, del personaje de la obra, con su amigo, con su padre, con sus cosas, es todo tan real. Vos fuiste construyendo en base a diferentes ídolos, no me digas los nombres, pero que seguramente están presentes hoy en día. Sí, obvio, algunos sí, otros no, pero sí, estoy construyendo en base a ídolos y a gente que yo seguía y que le ha pasado esto y en la movida tropical, igual creo que pasa en todos los ámbitos, digo, yo porque seguía a gente de la cumbia, pero en la movida tropical pasa un montón esto de que de repente hay una banda y de repente se separan y de repente hay dos bandas con el mismo nombre y que hay un cantante y después lo cambian y que hay otro y que lo desechan. Bueno, el otro día aparecieron los guachiturros contando eso, que tipo de repente eran dios y de repente los abandonaban la mierda. Total, lo liate. Sí, sí. Banana. Y nada, los ves a los pibes llorando de ahí, viste, y es como, nada, no sé, viste, de quién es la culpa, no es que digo, bueno, el manager que vino, o sea, hay un poco de eso, viste, te saco, te chupo toda la sangre y al otro día no sos nada, viste, es como, nada, o uno, bueno, ahora elegante, sin ir más lejos, digo, cuando yo escribí la meca, elegante no existía, de repente la empecé a ensayar y apareció elegante que emerge, pum, en seis meses, tierra más o menos, un pie de barrio y eso, pero bueno, yo creo que la está manejando re bien porque no pierde la humildad, para mí tiene que ver un poco con eso, pero tampoco que es fácil, viste, no perderse una humildad porque... Viste, 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 y no tenés nada, y en el otro día tenés muy séptimo, lo tenés muy séptimo, lo tenés, lo tenés. Total. Mariana, entonces, podemos ver la meca, que les invito a ver la meca porque está buenísima, sábado, 17 horas, en Teatro del Extranjero, esto es justamente en Almagro, ¿sí? Esto es en Almagro, en la calle Valentín Gómez, para que acá tengo la dirección, que estaba justo... 3.380, es a la vuelta del abasto. A la vuelta del abasto, 3380, ¿sí? En el Teatro del Extranjero, que está buenísimo, aparte es muy lindo, 3378, entre Gallo y Agüero, pero también estás con otras obras, estás con, vos obviamente también hiciste Lo que quieren las guachas y Menea para mí, que son obras del mismo tinte, desde el mismo lugar, y también multipremiadas, ¿estás con alguna de otras estas obras los sábados? Estoy con, sí, con Lo que quieren las guachas los sábados, ahí en el mismo teatro, a las 10 y media de la noche, todas las entradas se pueden adquirir ahí en Alternativa Teatral, buscan la meca o buscan Lo que quieren las guachas y ahí las encuentran. Vayan a ver la meca, se los recomiendo porque está muy buena, y obviamente quiero ir a ver Lo que quieren las guachas, repitiendo la palabra, así seguimos con lo mismo. Por último, te iba a preguntar, ¿estás preparando algún tipo de obra, alguna otra, diferente, distinta? Sí, estoy ahora en julio, el 2 de julio, estreno un musical nuevo que es para la familia, o sea, para las infancias, o sea, que va a estar todo julio y las vacaciones de invierno en el Teatro Cairo, también es un musical que escribí yo, y la música también es de Facundo Salas, que hizo la música de la meca y de las guachas, o sea, seguimos trabajando en la misma dupla. Se suma, yo dirijo junto a otra persona más que se llama Martín Goldberg, que él dirige Lo Quiero Ya, que es una obra que está ahora en el Paseo de la Plaza, así que hicimos como este trigo creativo que está funcionando muy bien, estamos re contentos ensayando a full, porque ya queda un mes y, no sé, 10 días, 15 días para el estreno. Obvio. Nada, sí, igual venimos desde el año pasado ensayando, así que estamos bien, pero bueno, ahora ya es la recta final, y es un musical así más infantil para toda la familia, o sea, lo puede ver todo el mundo, igual también toca varios temas, toca este tema del éxito un poco, toca, es la historia de una chica que vive en un pueblo medio humilde y que tiene deseos de tocar la guitarra y empieza y crece y se va a la ciudad, tiene un padre medio autoritario, una madre que trabaja en su casa y no es muy reconocida, toca como varios temas, de una forma mucho más tranquila que la meca o lo que quieren las guachas, que eran adultos, obviamente es con otra idea, pero toca temas y habla un poco sobre lo colectivo, lo popular, sobre el éxito y todo eso, que me gusta a mí. Buenísimo, me encantó, me encantó Mariana porque haces un trabajo cultural y un trabajo social, más allá de que el teatro en sí es un trabajo social, estás haciendo un laburo social ahí fuerte, resaltándolo, poniendo en evidencia ciertas cosas y decías algo muy importante en la nota que es, yo no sé quién es la culpa, pero después terminan siendo desechados, y es a veces lo que nos pasa como espectadores mirando bandas en ascenso y descenso, che, ¿te acordás de este dónde estaba? Bueno, es el sistema, el maldito sistema en el que vivimos. Mariana, muchas gracias por tu tiempo, y hoy lo invitamos a todos a disfrutar de la meca en Teatro El Extranjero, para que lo disfruten en Valentín Gómez 3378, entre Gallo y Agüero, a partir de las 5 de la tarde. Dale, los espero a todos ahí, y te espero a vos en lo que quieren las guachas cualquier sábado. Dale, buenísimo, un beso grande Mariana. Te mando un beso, chao, muchas gracias por todo. Un beso grande. Mariana Cumbi Gustinza, pasaba por Plan de Radio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, IPM 89.1, siempre cerca.